Estamos acá en otro video para el canal y bueno, no olvidé de avisarle a un amigo que también va a la reunión de YouTube y se llama Amadeo Noya y bueno, es él, ¿cómo era? Sí, esperen que ahí voy un segundito y le explico lo que, bueno, le explico lo que vamos a hacer pero bueno, estamos acá en un nuevo video para el canal y le quiero decir que bueno, perdón ama porque me olvidé de avisarte y pues bueno que además a la reunión de YouTube era en la plaza 9 de julio, hoy en tarde de 4 a 6 y media va a ir también Amadeo Noya y él hace muy buenos videos, muy buenos canales vayan, suscríbanse, denle like, hagan comentarios positivos y bueno, denle muchos comentarios buenos, suscríbanse a su canal así sea como a 90.000 suscriptores porque él a mí, él puso lo mismo que yo en un video que porque yo puse quiero tener 90.000 suscriptores y él también puso lo mismo, puso quiero llegar a 90.000 suscriptores y bueno, así que mucha gente, suscríbase a nuestros canales para si tengamos 90.000 suscriptores o más, lo que sea pero pues bueno, por favor, suscríbanse al canal de él haga un comentario positivo, al mío también y bueno, le quiero decir que Amadeo Noya Amadeo, un saludo, te mando te mando un saludo Amadeo y bueno, te espero en la plaza el 9 de julio esta tarde de 4 a 6 y media y no te preocupes porque yo voy a llevar una pelota y llevo el celo, ¿sabes? y bueno, y bueno gente, ese fue el amistito y bueno, bye y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno